408 mil 972 migrantes han ingresado en la selva del Dariena. Hasta hoy, entre algunas de las nacionalidades están colombianos, venezolanos, haitianos, Asia y precisamente conversamos con algunos migrantes venezolanos quienes nos contaban sus vicisitudes en medio de la selva cómo pagaban 3 mil 500 dólares para poder cruzar por Panamá, pero además enfrentar crecidas de río por al menos 3 días de lluvias intensas, además de un calor sofocante que muchas veces los hace colapsar. El río se ve y si no fue mi esposo que se lanza, me fue a llevar a mi hijo el mayor. Quedamos sin ropa, sin papeles, sin plata, sin comida. Nos agarró la lluvia por allá, casi nos mata María ese río. Muerte. ¿Estás al tanto de todos los riesgos? Todo el mundo sabe eso, pero ustedes también saben cómo está rechazada en Venezuela, la gente, todo. Le ha rechazado todo. Uno hace un lujito o algo, nada más sobreviviendo no aguanta. Entre el grupo que veíamos llegando hoy, 2.300 personas frente a nosotros, a medida que avanzaba la mañana, entre ellos había niños, había menores, visiblemente afectados por esta travesía. Conversamos con sus padres también, con quienes viajaron en familia y ahora reposan en esta estación migratoria de Lajas Blancas a la espera de poder recoger algo de dinero porque mucho de lo que tenían lo perdieron en medio de la crecida de los ríos y luego avanzar hacia su destino que es Estados Unidos. A realizar recorridos por diferentes puestos migratorios, pueblos y receptores de migrantes como Bajo Chiquito y Canaán de Membrillo para conocer la realidad. Hicieron un recorrido aéreo y luego bajaron en la estación migratoria de Lajas Blancas donde hicimos cobertura. Ellos pues conocieron de parte del Ministerio Público de Atención Primaria los casos que reciben recientemente denuncias por abuso sexual, también por asesinatos en esta travesía arriesgada, peligrosa por la selva del Darién y luego de conocer o palpar por ellos mismos la realidad de esta crisis migratoria, poder tomar acciones al respecto. El día de hoy es el encuentro binacional para poder buscar, controlar o mitigar esta situación que afecta a ambas naciones.